Acabamos, si, si acabas de llevar, mira, eso, uy que bailarina, mira como bailar es lindo, no es cierto, eso, eso, mira, así como hace ella, eso, pero en España, si miras a las chiquitas, así como esta, bailando, ay si, como se va ya, donde están viendo eso, y entonces en la frente, si, como las viejas, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, eso, así, muy bien, muy bien, mire, mire como lo baila de lindo, eso, mire, 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 mire eso, a ver, eso, eso, mire, mire allá, mire allá, eso, eso, así, 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 eso, bravo, bravo, vamos a decir, y así, Mira Olé Olé Así Eso, mira Va a bailar Va a bailar Eso Eso Bravo 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 Eso, sí Miren 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 cómo baila Ay, tu voz Está bailando muy bien Muy bien Eso Miren Miren allá Para que vean cómo hace Eso 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 Sí Ahí Eso Eso Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal!